Chachipán Lech amorentza, lero kienza Ando tzutzo porozima, ando tzutzo porozima Chachipán Goya tarrite nashkeren en horoma Lech amorentza, lero kienza Ando tzutzo porozima, ando tzutzo porozima Chachipán Goya tarrite nashkeren en horoma Ando tzutzo porozima Ando tzutzo porozima Goya tarrite nashkeren en horoma Goya tarrite nashkeren en horoma Goya tarrite nashkeren en horoma